El Real Madrid sufrió en el Sánchez-Pizjuán su primera derrota del curso en la Liga Santander, 3-0, después de una gran primera mitad del Sevilla y de que los de Julen Lopetegui acabaran el encuentro con 10 por la lesión de Marcelo tras haberse hecho ya los tres cambios. Salió el Real Madrid dormido y a los 17 minutos una contra de Pablo Sarabia y Jesús Navas fue culminada con un gran pase de este que resolvió el portugués Andrés Silva. La situación se complicó más para los visitantes cuando en el minuto 21, Andrés Silva logró el segundo y a los 39 el francés Wissam Ben Yedder el tercero para el Sevilla. En la segunda parte, el equipo madrileño pudo iniciar la remontada en el minuto 53 con un tanto de Modric, pero el gol, tras consulta con el VAR, fue anulado por fuera de juego. Los merengues crearon ocasiones de gol, pero no llegaron a concretar. Aunado, Marcelo salió al 75.